Bueno, en este vídeo os voy a enseñar a hacer una sopa casera y les pido por favor que sin falta dejen algún comentario de cómo me ha salido. Hoy haremos un caldo para sopa que sale muy rico y exquisito. Aquí tenemos todos los ingredientes, mira, ¿veis? Un poquito de gallina, un trozo de tocino, un hueso de ternera, un trozo de ternera, dos huesos secos secos, un hueso de jamón, las verduras, ¿veis? Las verduras. Y aquí tenemos pues carcasa de pollo. Y las verduras, aquí tenemos, ¿veis? Zanahorias, col, puerro, nabo, apio y nabo. Aquí las veis todas, mira, es bien sencillo. Tenemos dos ollas preparadas, una para lavar la carne y otra para meterlo rápidamente. Ahora metemos el pollo unos segundos en el agua hirviendo para que se blanque. Ya veis como la carne está lavada y el agua incluso se ha puesto un poquito blanca porque suelta un poquito de grasa. Sí, como veis la carne ya está blanca y ahora rápidamente la metemos en la que va a cocer. ¿Veis? Ha quedado blanquita. La cubrimos. Solo lo hemos tenido como unos 30 o 40 segundos. Ahora echamos el resto de los ingredientes. Ternera, costillas, tocino, huesos de ternera. ¿Veis? Bien, los huesos y las verduras. Uy, la voy ya. Bueno, no lo taparé. Vale. Y le echamos unos granitos de pimienta negra. Ya está. Ya tenemos la sopa hervida. La hemos tenido dos horas y media. La hemos tenido que añadir un poquito de agua porque el caldo se consume y hay que ir añadiendo agua hirviendo, que no pare de hervir nunca. Pero tampoco mucha. Y mira, ¿veis? Ahora, también la hemos ido quitando, la hemos ido quitando un montón. Antes, antes, mientras que se hacía, hemos ido quitándole un montón de espuma que ya no tiene, ya está limpio el caldo, ya no tenemos casi nada que sacarle. ¿Veis? Queda limpia, absolutamente limpia, limpia, limpia. Una vez que ya estaba el caldo hecho y blanquito, como veis, empezamos a pasarlo de una olla a otra. Con el chino. Tendría que haber tenido un colador, pero se me estropeó. Y no me acuerdo de comprar, pero es igual. Porque mira, ¿veis? Qué bien colado queda. Ahora, lo que le falta es que le echemos una cucharadita de sal, ¿eh? Para que... pero poquita, que a veces si se cuela uno... Bueno, ya tenemos el caldo hecho, listo para comer. Que ha salido exquisito. Y espero que os haya gustado y también que le deis al me gusta. Y muchas gracias. Gracias.